siempre tuve la teoría de que existe un dios que hace cumplir a rajatabla la frase que dice el que las hace las paga con el tiempo conocí gente que era realmente mala pero que sin embargo le iba muy bien en la vida y mi teoría comenzó a desvanecerse pero lejos de descartarla comencé a afinarla si dios es hombre seguro que es futbolero y tal vez es en este terreno donde hace cumplir su mandato ayer 4 de julio del 2015 mientras chile daba su primer vuelta olímpica yo pude confirmar mi teoría en el año 1978 argentina salió campeón en su casa y todos recordaremos por siempre la visita de videla al vestuario de los peruanos que debían de perder por cuatro goles ante los locales para que estos puedan jugar la final contra holanda medio futbolero que todo lo ve no fue muy riguroso en esta ocasión y le permitió a argentina jugar un mediocre mundial 82 pero si los humilló con dos decepcionantes copa américa 79 y 83 maradona que en esa época venía brillando logró hacer que dios se apiadara de su selección y dejó jugar a la argentina el mundial del 86 en igualdad de condiciones que el resto de los países pero nuevamente mearon afuera del tarro maradona hizo lo que no se debe hacer frente a los ingleses y para peor llamaron a su gracia con el nombre la mano de dios hecho que realmente lo enfureció como primer castigo lo hizo mirar a uruguay salir campeón de la copa américa 87 en su casa en el 89 lo dejó en el tercer puesto mientras brasil y uruguay definían el campeonato en el año 90 dios un tanto morboso decide mojarle la oreja del 10 y lo deja llegar hasta la final no sin antes darle un susto con camerún mientras bilardo y sus secuaces ponían sustancias en el agua que tomaría branco la alemania de breme seguía a pie firme para lograr el campeonato con la noticia de que maradona no jugaría la copa américa del 91 dios se relajó y para cuando quiso darse cuenta argentina ya tenía dos copa américa y una copa rey fad en sus vitrinas desde ese 1993 cuando de la mano del coco vacila argentina ganó la copa américa dios juró no volver a distraerse eligió a dinamarca último campeón de europa para marcar el camino en 1995 la dinamita roja le gana la final a los creadores del tango por 2 a 0 consagrándose campeón de la copa rey fad que posteriormente se empezó a llamar copa de las confederaciones ese mismo año dios decidió hacer la vista gorda con una mano de tulio vital para dejarlos afuera de la copa américa uruguay 1995 ganada por el local argentina siguió desfilando por mundiales quedando eliminada con rivales muy inferiores como rumanía y suecia durante casi 10 años no alcanzó lugares de podio en ninguna copa américa hasta que en el 2004 cansado de tenerlo marginado los hace perder la final contra brasil dejando a los subcampeones a copa américa y perdiendo su segunda final consecutiva pero el castigo le seguía apareciendo poco y a 15 años del episodio del agua de bilardo los hizo caer por goleada contra los norteños en la final de la copa confederaciones y dos años después perder la final de la copa américa 2007 donde brasil jugó con suplentes dios pensó que el castigo había sido suficiente y nuevamente pensó en perdonarlos pero ese mismo 2007 messi que se presentaba con un brillante jugador mete un gol con la mano ante el español y días después uno comenzando desde la mitad de la cancha del getafe todo esto le trae malos recuerdos a dios y enfurece el humano puede tropezar dos veces con la misma piedra pero yo no y se juró que messi nunca ganaría una copa jugando con la selección argentina como castigo primario lo rodeó de campeones del mundo haciendo ganar a españa un histórico mundial 2010 un año después lo hizo mirar salir campeón a uruguay de la copa américa en su casa en el año 2012 el jugador del alacio close mete un gol con la mano en un partido de liga ante el nápoli luego de que el juez pitara gol el delantero alemán confiesa su pecado y el juez lo anula esa tarde su equipo pierde 3 a 0 con un hat-trick de cabani pero mi dios futbolero no paraba de limpiarse las lágrimas y sentirse orgulloso por este hecho en 2014 el artillero alemán sería premiado con un campeonato del mundo justamente ganado en las narices de 15 años atrás gritó y celebró una picardía de igual trascendencia ayer mi dios futbolero dio una nueva muestra de su poder haciendo que argentina pierda contra chile su sexta final consecutiva y demostrando una vez más que el que las hace las paga